Adivinen quién ha vuelto a Fortnite Este video lo estoy grabando justo después de haber grabado el anterior El que es reaccionando al pase de batalla Que la verdad no fue una gran reacción Estoy super desvelado, son las 2 de la mañana Vengo de trabajar, de mi trabajo de fotografía Fue un gran evento por supuesto Es un evento privado el cual tuvimos Y sé que me espera el mapa de antes Y eso es lo que me emociona Hey, me está en play Tengo 1000 de ping, tengo 1000 de ping hermano Tengo 1000 de ping, no hermano ya perdí No puede ser, no, no voy a poder jugar No voy a poder jugar, tengo 1000 de ping No voy a ir por la zona, zona bien Porque si no me van a fusilar Tengo 60, está muy mal la internet Eh, uy sí Bueno, mira, allá se mira igual que siempre Aquí, uy Recordando viejos lugares Ah, Dios mío, Sokabun Me puse la skin All G Mira, uy que lagasas tengo No, va a ser imposible esta partida 400 de ping, 500 Mira cómo, cómo, cómo Se destruye con lag Nada, pero bueno Va a ser una reacción al nuevo mapa Qué lagaso Qué lagaso 1000 de ping Como los viejos tiempos No, qué lagaso No, 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 sí, sí Estoy malísimo Pero bueno, es que ahorita No todavía no tengo internet bueno O sea, no tengo internet decente Estoy utilizando uno del cual estoy colgado Mira, mira, no se rompe No se rompe Tengo 1000 de ping Lo malo es que no me acuerdo cómo construir Bueno, no voy a poder construir con este ping O sea, porque ahorita están 50 Pero de repente sube a 200 Ay, se acuerdan Los que, los que tienen Hay unos que recuerdan el clip aquí Cuando fue el evento del cubo Así se ve el mapa, ¿vale? Se ve el mapa Ah, sí Sí, güey, está chingón Está chingón Está chingón del mapa Hay un carrito de golf Es un carrito de golf Uy, sí, súper mezcla de cosas aquí, ¿no? Mira, qué, qué Pero qué laguado, güey Laguadísimo A ver, a ver si encuentro un mini A ver si encuentro un mini ¡Uh! Chug, ¿no? ¿Se llama? Jarra Fondo, 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 fondo Así que no esperen que vaya a subir videos esta semana, ¿eh? Porque con este ping no voy a poder jugar Oye, qué recuerdos, ¿eh? Me están llegando Recuerdos de cuando jugaba con amigos aquí Las primeras temporadas En especial Creo que me acuerdo de una persona en especial ¡Ay, un caramelito! No, digo caramelito Yo también soy un caramelito, ¿no? Como los viejos tiempos, perro Ahora le pongo a hablar Le digo caramelito y el caramelito soy yo No sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? Ya, bueno, llevo mi primera kill Mi primera kill de la temporada, ¿eh? Hay alguien allá Hay alguien Hay alguien afuera Tengo un mil de ping Tengo un mil de ping ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me dio un chico de nervios Es que estoy bien lagueado ¡Eh, eh, eh! ¡Cálmese! ¡Cálmese, perro! ¡Aléjese! Tengo un 300 de ping Y no dudo en usarlos, ¿eh? ¡Aléjate, güey! ¡No! ¡Vente! ¡Fushi! ¡Mira una, 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 una llama! ¡Jeje! ¡Que la haga, que la haga usted, hermano! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡ÚSALO! ¡ÚSALO! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡No! ¡Brué, qué nervios! ¡Qué nervios con este lag! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡No puedo hacer nada! ¡Literalmente se me va la mierda a todo! ¡No! ¡Estoy conmigo! ¡El lagazo, hermano! ¡No sé cómo lo va a hacer, eh! ¡No sé cómo me van a matar! ¡Yo llevo una kill! ¡Mira yo, feliz! ¡Ya me atreve! ¡No puedo caminar! ¡Ahí está! ¡Ya puedo caminar otra vez! ¡Un ladrillo! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Lo agarré! ¡No! ¡No! ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Pero no! ¡Saca tu pico! ¡Saca tu pico! ¡No! ¡Déjame caminar, por favor! ¡Déjame caminar! ¡Por favor! ¡Fortnite! ¡Por favor, te lo imploro! ¡Déjame caminar! ¡Por Dios! ¡Ese es internet del tercer mundo, hermano! ¡Otro Rift! Bueno, y aquí regalan Rifts a... ¿O qué? ¿Puedo llegar al top 10? No sé. Mira, si yo llego al top 10, está bien. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me voy! Había alguien ahí. Ok, había alguien ahí. Me voy, me voy. ¡Me piro, vampiro! ¡Uff! ¿Puedes estar haciendo... ¡No mames, no mames! ¡La barra! No sé si se alcanza a mirar. O mi cámara no se está tapando. Oye, pero puedo agarrar esa llama, ¿verdad? Ya... No corren las llaves. Dime que no corren, por favor. ¡Hijo de su madre! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! Mira, ¿puedo poner el suelo ahí? Me pego rápido. ¡Ya! Pero por mi lag no sé si lo voy a alcanzar a hacer. ¡Uy! La barra... La barra de... De lag. Es... ¡Qué lagazo, hermano! ¡No! ¿Qué, qué pedo? ¿Qué... ¿Hola? Ahí está mi llama. 600 de pink. No lo puedo creer. Suéltalo. Ok, se supone que estoy agarrando las cosas, ¿no? Sí. No, no me puedo mover. Ahí está. Este es... A ver. Top 11. Con pink de 1100 de pink. Está bien, ¿no? Mira. Hay uno ahí. Hay uno ahí. Atrás de esa piedra hay uno ahí. Con permiso. Árbol pasando. Con permiso. Con permisito. Dijo Monchito. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? Ah, el top 10. Ok. Oh, shit. ¡Ey, soy un árbol! Deja... No puedo... No puedo... No puedo construir. No, no, no. No mames. No puedo construir. No. No, no. No mames. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Eh, me está haciendo daño la tormenta! No, me voy a bajar. No. No, no. No, no, no. Por favor. Por favor. El pink. El pink. El pink. Ya me morí. No, Dios mío. Top 10. Top 9. Top 9. Es que con este pink no se puede, hermano. ¡Ay! Qué buen mochazo le dieron a este compa. Se hizo lo que se pudo. Pues nada. Creo que ha sido todo. Por favor, deja tu like. Para que me ayudes a que este canal crezca. Y pagar un internet decente, ¿vale? Bueno. Voy a pagar un internet decente. Ya estoy en eso. Mira, estoy todo despeinado porque ya es noche. Y ya son las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana. Y yo apenas voy a ir a dormir. Nos vemos. Bye, bye.